El cabello forma parte de nuestra imagen corporal. A todos nos afecta, pero a la mujer de una manera mucho más importante. Hemos hecho estudios en los que hemos comprobado que el 80% de las mujeres con alopecia tienen momentos de ansiedad y el 60% momentos de depresión. Esto no es banal, es importante porque la calidad de vida forma parte de la salud. El bienestar físico, psíquico y social son fundamentales para ser felices. La alopecia tiene tratamientos. Siempre podemos dirigirnos a un dermatólogo para conseguir mejorar nuestra imagen de una forma científica y con eficacias probadas. Por tanto, recomendamos a todas las mujeres con alopecia que no abandonen su estado emocional, no se dejen de caer y que acudan a su dermatólogo para mejorar su aspecto.